del Departamento Huancabelica, hemos venido para desarrollar un conjunto de acciones y sobre todo para solicitar a la Presidencia del Congreso la no desarticulación del programa de gestores. Entendemos que esta es una propuesta absolutamente importante para viabilizar los proyectos, pero sobre todo para hacer que dejemos de ser un país autista, que reconozcamos las potencialidades, los recursos, las alternativas que hay en los Altos Andes y que de una vez por todas entendamos que este es un país pluricultural multilingüe de todas las sangres, como decía el Maestro José María Arguedas. El Perú tiene que entender que tenemos que mejorar los sistemas de representación. No es posible, en el caso particular de Huancabelica, Ayacucho y Apurímac, visitar cada una de las comunidades campesinas. En el caso de Huancabelica, estamos hablando de 610 comunidades campesinas y estamos hablando de 95 distritos, con una representación de dos representantes en el Parlamento. Evidentemente, los congresistas de la República no van a poder legislar si no conocen la realidad huancabelicana. Hace pocos días hemos tenido una reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General, un solo miembro de esa Comisión ha asistido a Huancabelica. El resto de los congresistas pensaban que en Huancabelica había aeropuerto. Esa es la situación de nuestra región de desconocimiento absoluto de su realidad por parte de los señores congresistas. Entonces, queremos mejorar los sistemas de representación. Queremos que el Parlamento salga a conocer nuestra realidad y por eso hemos venido a solicitar al Parlamento que continúe el programa de gestores, que no se desarticule.